Miembros de la coalición nacional sostuvieron encuentro con el Partido Liberal Constitucionalista quienes le aseguraron que no negociarán bilateralmente con el gobierno las reformas electorales. El gobierno giró en base a dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con las reformas electorales. Ellos se comprometieron a no negociar bilateralmente con el régimen. Creemos nosotros que esto es un compromiso muy importante de que el Partido Liberal Constitucionalista nos haya dicho que no va a negociar bilateralmente con la dictadura. Nosotros creemos que esto es un hecho positivo, fue un ofrecimiento de ellos y que valoramos también de manera importante. También nos dijeron que ellos iban también a apoyar a todas las gestiones de la elaboración de una reforma electoral de consenso, de que ellos se iban a trabajar en la construcción de este consenso porque como sabemos está una comisión que en este momento es tripartita compuesta por la Unidad Nacional, compuesta por la Alianza Cívica, compuesta por el Grupo Promotor de Reformas Electorales, pero que ya se han hecho consulta a los partidos políticos y que se está conformando un bloque para hacer unas reformas electorales. Entonces ellos mostraron... El PLC, aunque no asegura fecha de cuándo se integrará a esta coalición, reitera su compromiso de construir la unidad civil. Nosotros vamos a hablar con todos aquellos movimientos, partidos políticos que quieren la unidad. Nuestras bases del PLC nos han dicho a grito partido, queremos la unidad. Y la realidad de las cosas de este país es que si no nos unimos todas las fuerzas democráticas y de oposición, no vamos a ganar. Por lo tanto, una muestra al pueblo de Nicaragua es que aquí estamos presentes para escuchar y para trabajar en conjunto. Noticias 12, Anduriña Ortiz.